Los detenidos en este procedimiento que realizó la Brigada de Investigaciones en Barrio Empalme Graneros son Marcelo Nardón, de 38 años, y Samuel Maciel, de 31 años. Este estaría implicado y habría sido el autor del homicidio de Carlos Foca. Se diligenciaron en simultáneo cinco órdenes de allanamiento en la zona de Empalme, donde se detuvieron a dos personas, una de ellas vinculada a un homicidio, ocurrido el día 30 del mes 11 del año 2012. Se secuestró un arma de fuego y, lógicamente, la detención de esta persona. Y en otro de los órdenes o de los registros domiciliarios, en calle Pasaje Franklin, al 2800, se detuvo a una persona y se secuestró un fusil, un arma de alto poder de fuego, quedando detenida a esta persona a disposición del juzgado de intrusión número 2 por tenencia de arma de guerra. En este hecho participó Jonathan Riquelme, ¿no?, que quedó herido. Sí, había quedado herido junto con Foca. Foca al otro día fallece y el chico Riquelme pudo recuperarse de las heridas sufridas por parte de dos masculinos que habían llegado en moto. Estamos hablando que Foca tenía 21 años y Riquelme, 18. Exactamente, dos muchachos jóvenes. En el día de la fecha se culminó con la detención de uno de los posibles autores del hecho y, bueno, con relación a la investigación se mantiene el secreto de sumario siguiendo directivas de la Fiscalía y del juzgado de la autora Rodenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!